Con nosotros está Alex Luna para charlar, un Alex que vino este año independiente, todos lo saben, pero tiene detalles en su vida que están muy buenos, nos vamos a meter en algunas cosas que están buenísimas. Porque debutó muy joven él, él debutó a los 16 años. Viste cuando se habla acá de, che, debutó Pármol otra vez en Copa Argentina, bueno, Alex debutó 16 años y 8 meses, creo, una cosa así, allá en Atlético Rafaela, ya tiene 20 el hombre, debe ser buena gente porque es ariano, cumple dos días después que yo, él cumple el 31 de marzo, yo cumplo el 29, los arianos, por lo general... 20 de abril, 20 de abril. Vamos a menos, mirá vos, qué bien, gachi, pachi, ¿no? Falta de mí. Bueno, hola Alex, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Carlos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buena noche ahí para todos. Bueno, bueno, una alegría tenerte y gracias por la hora, porque sabemos que mañana te levantás temprano para ir a entrenar. Bueno, che, ¿sabés que hablábamos con los compañeros, con el profe Carnevale, con Gustavo Maricón y con Aldana? Decíamos, che, qué largo se hace sin fútbol local. ¿Se te hace largo a vos también? ¿Tenés ganas que llegues al fin de semana o te la bancás? Sí, obviamente, obviamente. Obviamente que se hace largo. Nada, por ahí un poco de descanso no viene mal, pero veníamos tan bien que no te dan ganas de parar, así que nada, ahora arranca lo lindo de vuelta. Claro, ¿cómo se para, viste? Porque venían en racha y después viene la pausa, porque la verdad que vinieron de la semana con todo lo que se dio en los dos clásicos, más Godoy Cruz, y ahora nos metieron en la pausa. ¿Sirve para qué esta pausa? No, sirve para trabajar, para mejorar y estar en los últimos detalles por ahí que no nos estaban saliendo, y nada, para afrontar lo que viene de la mejor manera. Alex, ¿con qué mundo te encontraste? Porque Rafaela es una ciudad fantástica, tenemos un amigo ahí, compañero nuestro, Marcelo Muriel, que también me pasó data, y se lo agradezco. Carlito Goyen. Ah, Carlito Goyen está allá también, claro, claro. Ni hablar, ni hablar, Carlito que está allá. Pero, viste, una cosa es Rafaela, que se conoce entre todos, que tiene una ciudad fantástica, insisto, y otra cosa es Buenos Aires, que es un quilombo. ¿Cómo fue esa adaptación? No, la verdad que muy bien, ya conocíamos Buenos Aires por mi concuñado, por la hermana de mi mujer, y nada, la verdad que, bueno, como decís vos, venís a otro mundo, es grandísimo, es un caos total para ir a entrenar, para cuando hay que ir a los partidos, la gente, la verdad que es totalmente otro mundo, a que Rafaela es una ciudad chica, digamos, que nada que ver con Buenos Aires, pero por suerte nos pudimos adaptar rapidísimo, así que nada, contento por eso, porque también la familia se pudo adaptar rápido, y nada, ahora le estamos metiendo al 100. Está muy bien, está muy bien. Escúchame, él lo tiró así nomás, él dijo, lo conocíamos por mi concuñado, el concuñado de la exluna, o sea, el que está casado con la hermana de la mujer de Alex, es Enzo Copetti. Es así, ¿no? Sí, sí, es así. Sí, lo haremos puteado a Enzo nosotros, un poquito, es puteable, tu concuñado es puteable. Ahora me putean culpa de él. Claro, claro, escúchame, ¿qué te dijo tu concuñado cuando viniste independiente? ¿O se chicanean cuando viniste independiente? Sí, obvio, obvio, obvio porque, porque nada, al independiente lo odian, lo odian, y nada, sí, me chicaneó todo, lo subió a las redes, pero tranqui, porque yo no soy de Racing ni nada, así que, que nada, es más tema de él que tiene con Independiente, pero no, yo con Racing nada que ver. Está muy bien, está muy bien. Contanos de este momento, Dios, ¿qué análisis hacés del equipo en este año que vos estuviste? ¿Cómo lo fuiste viendo? ¿Qué transformaciones viste? No, fuimos creciendo de menor a mayor, obviamente, por ahí, no todo es tan malo como, como piensan, la gente, el afuera, porque, la verdad que, una cosa es que no, que no salgan las cosas dentro del partido, pero, pero nada, el compromiso, la actitud, nunca, nunca nos faltó, ahora, lo que yo veo, en lo que mejoramos, es en el juego, en que cada uno tiene, una confianza altísima, y se nota en los partidos, se nota que, que jugamos más, que intentamos más, que, que no nos desesperamos tanto con la pelota, y, y nada, eso nos llevó a tener esta buena racha. Alex, buenas noches, Aldana, te saluda. Me resulta imposible, no preguntarte, porque muchas veces, acá lo trajimos a colación, en debates y demás, debates futboleros, ¿qué pasó, de Independiente Rivadavia de Mendoza, más allá de los refuerzos, de las caras nuevas, pero, ¿qué pasó, de Independiente Rivadavia de Mendoza, al cambio abrupto, que hubo fecha siguiente, ante estudiantes? ¿Se pusieron a pensar eso? ¿Puertas para adentro? ¿Hubo un análisis? ¿Se dijeron algo? Bueno, primero, buenas noches, Aldana. Sí, la verdad que sí, que nada, como dije antes, veníamos de menor a mayor, no nos estaban saliendo las cosas, obviamente, que cuando llegaron los refuerzos, cambió el ánimo, cambió el ambiente, la verdad que vinieron jugadores con un ambiente muy distinto, la verdad que le hicieron bien al grupo, porque veníamos golpeados, de que no nos salían las cosas, y nada, yo creo que fue eso, fue eso, que cambiamos la mentalidad, que no creamos lo que nos decían afuera, que pensemos en nosotros, y no en el afuera, porque había cosas importantes en nosotros, así que nada, era solamente confiar en nosotros, y salir a hacer lo que sabemos dentro de la cancha. Profe, Bueno, Alex, mandarte un abrazo, espero que estés bien, y bueno, la pregunta tiene que ver más que nada con, esto que vos recién contabas, ¿no? Uno mira de mitad de cancha hacia atrás al equipo, más allá de que, está la llegada de Montiel, que es un aporte valioso, en lo que tiene que ver con el ataque, y uno empieza a ver como que, lo que llegó, potencia, mejora, ayuda, a los que ya estaban, casualizo, le van a dar una mano a Damián Pérez, hay recambio, uno mira para atrás independiente, y ve que la estructura, viste, viene como empujando, viene como diciendo, bueno, está más sólido el equipo, no es casualidad, que si querés después es otro tema, y otro análisis, que aún, jugando con algún futbolista menos, dentro del partido, el equipo resiste, se lavanca, es firme, entonces, vos vas viendo, crecimientos chiquititos, te pregunto a vos, en lo que respecta, a la fase ofensiva, que es lo tuyo, que cuando hay que mirar el arco de enfrente, y decir, bueno, acá tenemos que definir, acá nos tenemos que tomar un tiempo más, acá tenemos que ver cómo hacemos, si bien el equipo todavía está en crecimiento, y esto se está armando, porque está claro que se está armando, en tu juego, a vos, hoy, si me tenés que decir, ¿sabes qué? Mira, profe, a mí me faltaría, por ahí, tomarme un minuto más, o a lo mejor tengo que arrancar de esta manera, y empezar a encontrar algún socio más, nos está faltando más sincronización, ¿qué le falta a Luna? A Luna en su juego, como para verse, más en estado, como él quisiera verse en independiente. Hola, títico, el que tomabas, tiene un minuto más para decidir, o cosas así, y la verdad que yo, dentro del campo, lo siento, lo siento que por ahí, tenía que haber hecho otra cosa, pero dentro del campo por ahí son milésimas de tiempo que decidís rápido, porque no tenés tiempo a pensar mucho pero nada, eso con los partidos, los minutos, la ayuda de mi compañero lo voy a ir aprendiendo Lo charlas con Julio eso, me imagino que eso es motivo de charla en los entrenamientos te voy a decir algo, sería más fácil para mí careteártela, yo cuando te voy a arrancar con la pelota y levanto el traste en la cabina y digo, algo va a pasar porque vos tenés un arranque y vos decís algo va a pasar, y a veces digo capaz que él tiene que tomarse esos 30 segundos o de pausa o de encontrar el compañero porque el fútbol no es de un día para el otro y funcionar no es de un día para el otro, pero ¿hablas esto con Julio? ¿te pasa esto de decir a veces por ahí o entras pasado de revoluciones o había que hacer una cosa en la jugada y después dijiste no, pedía otra una toma de decisiones que no es la correcta No, obviamente lo hablé con Carlos porque me pasaba, lo hablo ahora mucho con Julio y nada me ayudaron muchísimo, me ayudan todos los días Julio me ayudó a crecer todos los días y es como vos decís por ahí, cuando te arrepentís ya es tarde pero siempre sirve para mejorar, para la próxima saber qué hacer, decidir mejor y nada, lo entreno todos los días, por ahí como te dije antes, son milésimas de segundos en las que vos tenés que pensar y lo primero que tenés que hacer porque si no te comen tal cual como te dije el fútbol argentino es muy dinámico y no tenés mucho tiempo para pensar pero pero nada como te dije antes con los partidos lo voy a ir aprendiendo en la práctica con lo que me diga Julio con lo que en lo que me pueda aportar él y aprenderte de todo también de mis compañeros que me ayudan muchísimo Gus a ver, era parecido lo que lo que habló el profe hola, buenas noches Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien a mí me parece que más allá de tus 20 años tenés ese arranque que cambia el destino de la jugada ¿sí? entonces a mí me lo que me parece que no estás del todo cómodo todavía en la posición donde vos encontrás esa transición para encontrar el enganche entonces a lo mejor el enganche de la jugada lo mejor no es que esperen 30 segundos a lo mejor tenés que arrancar 3 metros a la derecha 5 metros a la izquierda para mí todavía no te están metiendo en el lugar o encontrando el lugar donde arrancás cómodo para decidir cómodo ¿entendés? entonces porque para mí el resto lo tenés o sea porque si no nadie arranca como arranca vos y haces trascender una pelota que a lo mejor arranca a 4 y se va a 30 en velocidad a lo mejor te falta encontrar ese lugar y ese tiempo viste que a ver vos lo mirás a Messi y Messi te juega caminando 14 minutos porque si no está en el partido pero está quedándose solo 14 minutos está encontrando y como vos acá tenés labores que cumplir y tenés que presionar alto y buscar entonces cuando agarrá la pelota estás cerca de 3 contrarios entonces a mí me parece que falta la lectura que obvio con 20 años por ahí te falta el lógico de encontrar el inicio para poder tener la trascendencia con el que en vez de durar 5 segundos dure 15 esa trascendencia porque lo demás lo tenés porque lo mostrás es más hay muchas veces que lo mostrás lo has mostrado medio tiempo entero no es que lo mostraste una jugada entonces para mí es una cuestión de encontrarse en la comodidad que a veces no te la da solo el entrenador a veces te tenés que acostumbrar a los compañeros te cambiaron los compañeros en un momento y también tenés que acostumbrarte a las velocidades de los compañeros yo así obviamente 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 comparto con lo que decís por ahí al jugar tanto por fuera tengo que mantenerme abierto porque es lo que pide el juego lo que pide el equipo y por ahí no tengo ese espacio como vos decís para para tirarme para adentro no todas las veces puedo ir por dentro porque la jugada por ahí no lo pide por ahí mi juego hoy en día por fuera es más el uno contra uno que armar jugada creo que es lo que vos decís el tema de buscar espacio pero pero nada como te digo Julio me enseña muchísimo muchísimo el tema de perfiles de de posicionamiento dentro de la cancha para poder resolver mejor para poder tener más comunidad y elegir mejor para para que las jugadas terminen en algo escúchame un consejo de un viejo un consejo de un viejo y de un futbolista no jugaste jugaste mucho tiempo el jugador lo tengo enfrente está hablando conmigo si pensá en el jugador también porque el jugador lo tengo enfrente se aprende de todo el entorno pero se decide como jugador se decide como jugador jugador está hablando con nosotros en este momento ese luna es el que trasciende a ver si te hacen jugar por afuera bueno jugá 80 minutos por afuera pero buscá esos 10 segundos que te hacen sentir cómodo porque si no no podés lo podés aprovechar una oportunidad entonces hay que hacer un balance tenés que hacer lo que te dice el técnico obviamente pero también tenés que encontrar a luna cómodo luna obviamente obviamente lo hablo mucho lo hablo mucho con Julio él me da la libertad para hacerlo pero también tengo que hacer lo que pide el equipo no puedo seguir yo solo porque porque nada como que que estoy cagando el equipo digamos y las dos cosas obviamente a ver Alex porque en eso que decía Gustavo a mí me sorprendió mucho cuando la cosa estaba muy picante y vos tuviste un inicio de partido extraordinario para mi gusto con Racing que pediste la pelota te salía todo encarada y te sentimos yo creo que te sentimos te sentiste muy cómodo ahí ¿no? el más viejo de todo era en ese momento de la salida frente a Racing el único agarraba la pelota y decía che dámela dámela porque tenía una confianza ese partido el primer tiempo che que la agarre Alex decíamos viste porque algo iba a pasar y ahí jugaste como interno por izquierda sí ese partido la verdad es que tuve una charla tuvimos una charla los los del medio para arriba y algunos chicos más con Carlos antes de ir al partido en la que nos dijo que juguemos como si jugaríamos en el barrio y y a mí me dio total libertad para para poder hacerlo y y nada ese partido la verdad que que me sentí muy libre libre de poder hacer lo que lo que a mí me sale la gambeta de ir para adelante aparte se notó porque vos cuando encarás a los centrales de Racing los encarás fuera del radar y entrabas y salías todo el tiempo porque muchas veces la raya te limita porque eso también es un tema la raya te limita pero ese partido estaba suelto era difícil de detectar y eras un lo digo en un perfecto inglés eras un quilombo para los defensores de Racing porque cuando encarabas cuando ibas ya sea para la izquierda o para la derecha tomando las decisiones y ellos tenían que salir a romper afuera y eso a Racing lo complicó sí, sí la verdad que lo compliqué muchísimo sobre todo en el primer tiempo y nada la verdad que ese partido me sentía en el aire en el que sentía que podía ayudar a mi compañero a poder ganar el partido lástima después del segundo tiempo el gol que por ahí desordenó un poco el partido que lo quisimos ir a buscar y no tener esa esa comodidad como lo tuvimos en primer tiempo pero pero nada sirve de experiencia sirve me sirvió muchísimo ese partido para la confianza y nada tratar de seguir al nivel es siempre lo charlaste lo charlaste esto con Julio Alex esto de que te notamos tan cómodo en esa partida como volante interno por izquierda digo lo charlaste que exista la posibilidad también de convivir en ese lugar o ya él te piensa como extremo no no lo charlé sí sí sabe que que por ahí la pelota me lleva me llama me llama mucha atención y me tiro muchísimo por dentro en los entrenamientos y nada lo hablamos muchísimo para que esa ansiedad no me coma en los partidos en querer tanto la pelota y si no saber cuándo tenerla la verdad que en eso me está ayudando muchísimo pero pero nada yo voy a jugar donde donde él me necesite y nada voy a tratar de hacer lo mejor posible siempre está muy bien escucha ¿pegó una cagada pero después del partido de Gonzalo Enzo o no? no 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 porque algo del partido no pedí esa idea disculpa porque la verdad que nunca fue mi intención ir así fue una jugada de partido rapidísima en la que quería presionar y y se fue un poco eh por demás así que que nada pedí disculpa y ya quedó todo ahí ahora ¿qué está pasando con eso? ¿viste? porque también están conviviendo lo que decís che la pucha el equipo está en crecimiento con Racing pasa bueno es una situación muy distinta la de Racing porque es una jugada ya de último hombre la de Damián pero pasó con Santi también el otro día eh se habla porque digo alguna vez dijo Tevez también hay que terminar con 11 ¿viste? se habla en esto de que capaz que ese entusiasmo que están teniendo esas ganas que están teniendo porque hoy independiente para el rival yo creo que es dificilísimo hoy hoy eh pero puede pasar ese sobregiro ese pasarse un poquito de vuelta o no si lo hablamos muchísimo la verdad que que se habla que hay que terminar con 11 incluso en la grenga antes del partido siempre lo decimos eh en la semana también después que pasó lo mío lo de Santi la verdad que que se habla que por ahí esa ansiedad no nos llega a cometer esos esos errores porque después la puede pagar caro pero se nota que estamos en crecimiento porque la verdad que lo que hizo el equipo con con equipo como San Lorenzo como River eh con uno menos hacer un partidazo hasta merecer ganar se nota muchísimo en crecimiento y nada nada que hablar de la actitud de la intensidad que le metemos la gana de jugar y nada solamente que hay que aprender de los errores y tratar de no hacerlo más recién dijiste una cosa que me quedó que es el mal de estos tiempos eh para vos que tenés 20 años para una criatura que tiene 8 y que convive con estas situaciones para mí que voy camino a los 50 la palabra ansiedad viste que la ansiedad es tan tan jorobada eh porque es eso que a lo mejor estamos acá teniendo una charla y estamos tan ansiosos que no podemos disfrutarte de esta charla que estamos teniendo porque ya queremos ver a dónde te llevamos con la pregunta y esto y aquello y lo otro yo creo que a ustedes les pasa lo mismo dentro de un campo de juego y esto te lo digo eh viéndolo de afuera sin haber sido futbolista simplemente analizando un partido los domingos y viéndolo lo que hacen y lo que está a su alcance pero esta este tema de la ansiedad en un vive joven como vos es un pibe de 20 años te lo pregunto digo lo charlas con un profesional lo hablas con tus compañeros te permitís ese soporte externo decir che yo levanto la mano por ahí a lo mejor alguno con un un terapeuta o con lo que fuere eh o con un coaching necesito necesito liberar un poco como para entrar más descargado mira tío la verdad en Rafaela tuve que arrancar el el psicólogo porque la verdad que los partidos eh antes de arrancar el día previo eh sufría muchísima ansiedad en la semana mirá muchísimo eh me me ponía mal me agarraba eh pánico y nada tuve que que arrancar el psicólogo y me ayudó muchísimo hoy en día eh lo trato muchísimo mejor estoy más tranquilo eh te hizo bien muy bien la verdad que que fue lo mejor que la mejor decisión que tomé para mi carrera eh que fue el psicólogo porque me ayudó muchísimo eh me sacó esa ansiedad la verdad que me hizo me hizo muy bien porque no la estaba pasando bien no disfrutaba los partidos y era lo que a mí me gustaba me gustaba hacer y no lo estaba disfrutando y y nada si no disfruto lo que me gusta claro no sé en qué en qué es extraordinario y hoy 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 seguí con con psicólogos Alex perdón profe dale hablo mucho con el psicólogo del club con Ariel con Ariel hablo muchísimo pero no no tanto de la ansiedad porque la verdad que lo manejo después de de ese tiempo que estuve en el psicólogo en Rafaela lo manejo totalmente distinto hoy en día gracias a Dios no me pasó mal la verdad que la pasé muy feo pero pero hoy en día no la verdad que que ya pasó y solamente hablo para eh cosas de de fútbol de la familia la vida y eso también está bueno porque te saca un poco de foco de lo que es todo el mundo fútbol igual Alex es valiosísimo es valiosísimo poder decirlo porque vos sos Luna pero hay chicos que no son Luna hay un Parmo hay un Santi López eh hay un montón de chicos que pueden convivir con la misma situación y el faro de que alguien diga che sabes que yo levanté la mano y yo necesitaba ayuda y esto no es ni darse un tiro en el pie ni creer que uno está debilitado por eso ni mucho menos al contrario forma parte de un profesional que es un ser humano que le pasan cosas que siente cosas y que un pibe de 20 años como vos cuando entra a la cancha por ahí esa ansiedad en lugar de decir che porque no estoy conectando con esto que es maravilloso estás viviendo lo que a vos te gusta poca gente tiene esa oportunidad y digo esto está buenísimo que vos lo visibilices porque hay mucha gente que necesita ayuda de este tipo no la verdad que no me da vergüenza en contarlo siempre le he contado le he contado a Ariel le he contado a mis amigos porque también yo me he aguantado muchísimas cosas eh y fue producto de todo lo que después me agarró ese pánico esa ansiedad en la cual tuve que empezar el psicólogo después de un partido en la que había quedado en shock eh que no me podía mover que le pedí al técnico el cambio en el primer tiempo en Rafaela me acuerdo y después de ese día al otro día me fui al psicólogo sigo así porque ya la estaba pasando mal como te dije no disfrutaba y hoy en día la verdad que me hizo muy bien te puedo hacer una una pregunta el psicólogo que te trató con el que tuviste el primer contacto era un psicólogo de una rama deportiva o un psicólogo común no 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 un psicólogo común no no a ver la verdad escuchándote es una lección que estás dando si la verdad es una lección y de un y una persona de 20 años multiplicada por mil porque en mi época si nosotros decíamos que íbamos a hablar con un psicólogo no jugábamos mal fútbol porque éramos débiles y como si fuera una debilidad tener que pedir ayuda el humano para poder desarrollarse y la verdad me encanta escucharte que lo puedas que lo puedas trascender porque a muchos chicos como dice el profe a lo mejor por esto que teníamos nosotros esos tabúes que teníamos nosotros adentro no quieren dar ese paso que fíjate el dibu Martín se cambia su su forma de atajar a partir del psicólogo y lo dice a continuo una cosa que yo tengo una empresa y nosotros no es la la rama de psicología pero si tenemos un coaching estratégico para poder trabajar con las personas que se dedican a las labores que hacemos nosotros no se dan una idea cómo cambian las personas no se dan una idea si ustedes me preguntan estoy arrepentido no haber tenido un coaching yo a los 20 años un psicólogo a ver tomó una decisión como tomó Alex ¿sí? me hubiera pasado mucho mejor como arquero porque a todos nos pasó esa ansiedad esto que comentaba sin duda Alex está muy bueno Alex está muy bueno Alex en cuanto también en cuanto te felicito sí, es para felicitar en serio claro, obvio sí Alex ya cerrando porque ya es tarde y nos tenemos que después ir a vender y agradeciendo todo este rato en cuanto ayuda a la paternidad porque fuiste papá muy joven también no, muchísimo la verdad que me cambió la vida totalmente totalmente ya tu mentalidad cambia muchísimo la verdad que maduré rapidísimo eso también me ayudó a crecer como como profesional cuando me tomo las cosas muchísimo más serio ya tengo un cargo muy importante así que que nada hay que tomarlo lo mayor profesional posible porque porque nada tengo una vida también fuera del fútbol que también es muy linda así que ¿un hijo o hija de qué edad? una nena de dos años ahora no es dos años ¿cómo? ¿se la pasa con camisetas del rojo? ¿eh? ¿se la pasa con camisetas del rojo tu hija? yo soy fan de tu hija sí le encanta la cancha le encanta le encanta el rojo así que que nada me pone contento también que ella esté feliz así que que la pasamos de diez muy bien escúchame vos sabés que a fin de año Independiente tiene que tomar la decisión de hacer uso de la opción para la gente que no lo sabe el 50% de Alex Independiente tiene que poner 800 mil dólares ¿cómo la ves? ¿cómo la estás viendo? ¿cuál es tu deseo? ¿qué mirada a ese diciembre tenés vos? no yo me quiero quedar totalmente ya hablé con con los dirigentes hablé con uno de los dirigentes me dijo que estaba la posibilidad que me tenían muy bien visto y nada siento que hice y hago las cosas para quedarme así que nada con eso estoy tranquilo y de acá a fin de año tengo todavía unos partidos para demostrar que me puedo quedar sí tenés a ver si está todo bien en Copa Argentina son tres más catorce son diecisiete partidos sí sí muchísimo es un montón muchísimo muchísimo para demostrar así que nada ojalá tenga la oportunidad y los minutos necesarios para poder quedarme y demostrar que estoy para jugar en Independiente bueno unas cortitas y ya cerrando y agradecéntate todo este rato yo no sé de aconsejo porque me siento un viejo choto pero animate a pegarle más de afuera le pegas muy bien a la pelota le pegas bien vos sabés que se lo estaba por decir le pegas muy bien a la pelota le pegas bien animate un poco más todo me dice lo mismo pero claro pero claro a lo mejor es lo que te decía escuchame lo que te decía Moriconi a lo mejor en ese acto pequeño Bakari no escucha quedate tranquilo que no le van a pasar el programa a Bakari quedate tranquilo no te vamos a meter en un quilombo yo te prometo que no te metemos en un lío pero digo en ese acto de inconsciencia de ese luna que a lo mejor puede aparecer 20-30 segunditos desprendido hacia el medio tenés que probar la media distancia quienes somos nosotros tal vez para decirlo a simples espectadores pero porque me parece que le podés sacar provecho un volante con gol y con remate como vos le podés sacar provecho si obvio me tengo que animar más me tengo que animar más te van a ir a abrazar si la clavan una bloqueando igual como dijo alguien como dijo alguien de última bajá un cachito la potencia apuntale la dirección con que vaya al arco algo puede pasar obvio algún rebote algo queda algo queda aparte en la primera si no me equivoco vos debutaste con Vélez ¿no? o estoy equivocado bueno la primera tuya un tiro en el palo tiro en el palo la primera que toqué claro 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 sí sí empezamos a pegarle Alex bueno cortita estas que sí me gustan a mí que son este ¿qué compañeros con quién concentrás? con Lazo mamita te ponen canillera duerme con canillera sí el viejo te pega hasta abajo de la cama y lo que habla ¿no? es una radio el hombre todo el día hablando tienes que llegar dejar el teléfono y ponerle talado porque te mata el viejo es una suegra en Navidad Lazo no para tremendo escuchá ¿cuáles son las reglas para concentrar con Joaquín? a ver ¿qué tenés que hacer vos que decís ya esto no lo puedo hacer? no nada me da libertad total libertad ¿y el control de la tele también te lo da? sí ah mirá sí pero no miro no miro tele no miro me dice apagar eso sí apagar las luces esas cosas sí pero pero no me puede total libertad ¿quién se levanta primero? él me tiene que levantar me salvó mil veces que me duermo estoy de dormir muchísimo así que me salvó mucho ¿te aparece con los mates? aparece con los mates bien muy bien se da la lógica delantero defensor quienes son más se da la lógica claro sí sí escúchame cuando cuando concentra ¿quién es el que morfa más? Puch ah mirálo un plato así así a no dar más cargado cargadito cargadito no le falta nada tendría que hacer una que esta esta la sabe Gustavo lo que pasa es que lo mandamos en cara igual estamos a 10 minutos a hacer el programa en una comisaría Alex te mandamos en cara a todo el mundo no hay problema está bien ¿quién es el más aburrido del plantel? el más aburrido que no estoy diciendo no me voy de vacaciones ni de casualidad qué buena pregunta el más aburrido sí sí hay poco aburrido porque la verdad que juegan bastante todos bien pero a ver quién puede ser el más tranquilo el más tranquilo vamos a crear la palabra el más tranquilo yo creo que el más tranquilo pues es Damián Pérez Iván ah mira son los más tranquilos la verdad que y el que no te querés cruzar en un entrenamiento el que hubo es Inugu mamita cambio de vereda si viene este porque la patada es segura Lazo Lazo hoy vino Borja de Brito no no me gustan estas cosas no pues yo pensé que a lo mejor a lo mejor Borja de Brito viste viste que lo Mónaco viste lo que lo Mónaco te saca a pasear un dinosaurio y le dice hace pis acá y va el dinosaurio y hace pis una cosa de loco no sabes lo que Cumbia no la verdad que trae una alegría increíble al vestuario no para no para bien quién es el más el más jodón del vestuario Cumbia Cumbia ah ya se hizo cargo mira vos no no ya de primer día agarró una confianza terrible ahí va bien quién pone música en el vestuario también Cumbia Cumbia y qué pone el Cumbia y tiene de todo de todo Cumbia reggaetón todo depende de su día a veces no pone pone cuando quiere bien hay alguno que te cae así con un que vos lo escuchás y decís che loco qué estás escuchando qué es ese melódico que está sonando ahí estamos por ir a entrenar dejate de joder ¿hay alguno? Lazo ah Lazo Lazo también tiene esa música rara personas que extraño Lazo menos mal que se ponen auriculares porque si no claro te matás escuchá si querés no lo digas cuál es la canción que está sonando con los resultados ahora la que le agarraron de cabal si querés no lo digas pero hay alguna hay una que viene ganadora no 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 un mix un mix de todo así que no hay una puntual y las dos cosas quién es el que más se enoja en un vestuario después de un partido el que caga pedo quién es el que más se enoja y quién es bueno primero vamos por esa el que más se enoja Rodri Rodri Rey Rodri Rodri se enoja se enoja mucho sí bien y quién es el que más aconseja a los chicos el que vos decís che estoy medio con un quilombo y viene este te abraza y dice vení vamos a charlar un ratito y hay mucho la verdad que que hay mucho Rodri Iván Mancu la verdad que que hay muchísimo bueno Canelo lo más grande Lazo Lazo también Lazo en todas Lazo ¿no? están todas sí la verdad que que en eso con los grandes con los referentes la verdad que hay que estar agradecido porque nos ayudan muchísimo y más a los chicos escuchame nunca te animaste a preguntarte a Lazo qué carajo le pasó en la nariz vos viste cómo tiene nariz Lazo no no le pregunté nunca pero esa nariz está rara está rara esa nariz está rara doble canicera si le preguntaba doble canicera bueno está rara esa nariz la verdad que está rara sí le tendría que preguntar nunca mañana arrancá la jornada preguntándole después mañana mañana le voy a preguntar Ale preguntá por cuenta de tercero porque vos tenés que concentrar después hacé la pregunta como que la hizo Borta vos tenés que concentrar después Borsa quiere saber una cosa me mandaron le digo me mandaron bueno y ahora sí la última porque tuviste un inconveniente fulero de un incendio no sé tanto la verdad que fue un momento feo fue un cortocircuito en mi habitación donde estaba mi nena justamente estaba jugando en la en la pieza y vino corriendo para la cocina como queriendo decir decir algo y no le salía las palabras y cuando vemos el humo en el patio que se empieza a sentir el humo dentro de la casa hoy se estaba incendiando el colchón que estaba pegado al enchufe y nada no llegué casi de nada quise sacarlo y empezaba a explotar todos los vidrios y todo así que que nada por suerte fue solamente perdimos cosas de la habitación y nada más que eso pero nada ya me mudé ya estoy tranquilo en otra casa menos mal a tu nena más allá del susto nada más ¿no? no le cuenta todo le cuenta en el jardín cuenta todo al otro día me dice la maestra ¿qué pasó? me contó que estaban los bomberos en tu casa y otra que la gente no lo sabe pero a mí me lo contaron y yo lo quiero él tampoco lo contó pero lo quiero contar yo hay un chico en Rafaela que también tuvo un problema con el fuego y a mí me dijeron que Alex le donó las vendas para las quemaduras así que eso es un gran gesto es un gran gesto y yo lo quiero marcar porque la verdad que la gente capaz de no lo sabe pero eso habla también de la persona de tener esos gestos y la verdad que está buenísimo que se ha sacado de esa manera sí la verdad que nada la pasamos mal con mi señora apenas vimos la noticia lo primero que fue en comunicarnos con la mamá de los nenitos para poder ayudarlo en lo que podíamos necesitaba una plata para las vendas esos que necesitaban los chicos para que le puedan dar el alta y nada pudimos ayudarlo con eso así que que quedó chocha la madre y ya le pudieron dar el alto a los nenes que estaban muchísimo mejor bueno Alex gracias por todo este rato porque si no me van a matar en el chat primero te han mandado muchos saludos la gente independiente en el chat obviamente se han hecho eco de lo de Copetti también pero te han mandado saludos la gente y le ha parecido muy interesante la entrevista conocerte desde otro lado más allá del costado futbolista y por consiguiente yo me caracterizo por ser la manguera del grupo y se vienen los 4.000 programas de campanas y creo que la gente independiente se merece algo tuyo no sé si querés colaborar con la causa 4.000 programas escuchaste bien casi 20 años todo todo la lucha a las 11 listo la camiseta entonces la sorteamos ahí ahí va ahí va pensé que nos ibas a dar el cepillo de diente de lazo no de diente de lazo no hay que mañearle algo al viejo también no claro bueno Aldana se hace cargo de ir a buscarla yo me ahogado y gracias la última ¿cuánto gastás en tintura? no no en tintura si no gratis la suera ah mira toda la suera peluquera así que me vino yo la loco le doy de comer todo cuando viene así que me tiene que hacer de color gratis olvidate que grande bueno Alex querido abrazo grande gracias por todo este rato porque si se reconta tarde y bueno que vaya todo ok y que a ganar el sábado a meter la cabeza mucho en el sábado así que gracias por todo este rato y por esta linda charla que tuve bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la gente del rojo